Redux, la clínica de la belleza número uno del país con más de 16 años de experiencia, brinda servicios en áreas de medicina estética, cirugía plástica, cosmetología y otras ramas para que usted siempre luzca perfecta. Nuestra misión es ser una clínica que brinda todos los servicios para su bienestar y belleza integral. Ofrecemos nuestros productos de manera ética, responsable y eficiente, siempre precautelando la salud e integridad de nuestros pacientes, a quienes los consideramos nuestro mayor patrimonio. Nuestra responsabilidad y filosofía es la solidaridad con las necesidades y aspiraciones de nuestros pacientes. Somos un equipo multidisciplinario que colabora, detallada y minuciosamente, en pro de la salud de cada uno de nuestros pacientes. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina